La idea es hacer una peña para la gente del Día del Trabajador, ya que es su día, que no trabajen justamente, que vengan a disfrutar de un menú que estamos organizando Esportivo Norte en el Club Bartolomé Mitre. Bien, ¿cuándo se va a estar desarrollando esta peña? Se está haciendo el 30, sería martes 30, para que el lunes puedan descansar, ya que es su día, que puedan descansar. Perfecto, ¿cuál es la propuesta, cuál es el menú justamente? Bueno, el menú es achura, sería chinchurín y tripa gorda, choricito, morcilla, asado de cerdo y asado de vaca, ensalada y bueno, de postre habría torta y café. Bien, perfecto. Obviamente después tendrán un servicio de bar, ¿no? Tenemos un servicio de bar, sí, la bebida se vende ahí, sí. Bien, perfecto. Justamente se hace en el Bartolomé Mitre, porque allí está, ahora quedó hermoso el salón, ¿no? Exactamente, sí, nosotros somos una subcomisión, pertenecemos a Bartolomé Mitre, así que bueno, ellos siempre nos están dando una mano y bueno, decidimos hacerlo ahí. No hace falta que traigan cubiertos, los cubiertos se los damos ahí, o sea, solamente lo que es la tarjeta mayor 285 y menor 200. Bien, perfecto. ¿Hasta cuándo hay tiempo de reservar? Hay tiempo hasta el lunes a la mañana. Bien, así que pasen el fin de semana, que decidan bien y seguramente se van a sumar a esta linda propuesta. Que vengan a disfrutar su día y a descansar, y justamente la idea es que descansen un poco ellos y que disfruten con amigos y demás, ¿no es cierto? Bien, ¿a qué van a ser destinados justamente los fondos que se pretendan recaudar? Exactamente, los fondos que nosotros queremos juntar va a ser para mejorar el saloncito, poner una abertura al frente, una puerta a ventana, queremos terminar los baños, que nos faltan los cerámicos. Bien. Y bueno, el mejoramiento del club, ya que estoy, quiero agradecer también a Bertones, Premoldiado Bertones, San Agustín, que nos ha donado 35 postes para cerrar el predio de acá de la canchita, ¿no es cierto? Bien, siempre con la intención de continuar, de que se siga con la disciplina y además también, bueno, que disfruten del espacio, ¿no? Exactamente, el pueblo, digamos, es el club del pueblo, el club es de los chicos y nosotros siempre tirando para que mejore y para que también la gente lo pueda disfrutar, ¿no es cierto? Que tenga un lugar donde pueda optar, decir, bueno, vamos al club, hacemos un pequeño cumpleaños, no es mucho lo que tenemos, pero de a poquito vamos creciendo. Bien, perfecto, bueno, así que todos invitados para pasar una linda noche y también colaborar con la institución, ¿no? Exactamente, es así. Bien, reiteramos la invitación, día y horario. Bueno, el martes a la noche, 21 horas, en el Club Bartolomé Mitre.